Hola soy Ana y bueno el día de hoy vengo con este video tutorial para hacer esta rosa en un molde de corazón bueno pueden utilizar el molde que ustedes tengan, un molde redondo, un molde transparente y lo mejor de todo es que también yo cuando trabajo las rosas pues no utilizo bióxido de titanio así es que vamos a empezar a trabajar en el centro de la rosa cuidadosamente y de preferencia que la gelatina esté fría la gelatina suero y vamos a rectificar si es que vemos que le hace falta un poquito más de gelatina y cuidando que no vayamos a pegar en el fondo del molde entonces tengo agua caliente para ir poniendo las gubiabujas y ya cuidadosamente con la segunda gubiabuja vamos a ir empezando a hacer lo que son los pétalos bien pegaditos porque los primeros tres bueno es para que se vaya armando lo que es nuestra rosa 3D le podemos poner tres o cuatro depende este ya sería el gusto de cada quien pero yo por lo regular le pongo tres entonces vamos a ir intercalando lo que son los pétalos cuidando de que no vaya a quedar uno arriba del otro porque luego entonces este va a ir perdiendo la figura verdad miren hay que ir limpiando también la gelatina y de preferencia hay que sacar la gelatina transparente unos 5 o 10 minutos antes de que la vamos a trabajar entonces con unas servilletas de papel le limpio un poco para que ustedes puedan apreciar bien yo como ya me la paso haciendo muchas gelatinas a veces ya no le limpio tanto así nomás le voy trabajando al puro tanteo pero es mejor que le vayan limpiando para que ustedes vayan viendo como se va formando también la rosa dentro de la gelatina ya que si utilizan un molde pues oscuro como el que tengo yo por así decirlo porque pues no podemos estar levantando la gelatina cada vez de que estamos haciendo un pétalo verdad para ir viendo como nos va a quedar bueno como les decía la gelatina suero de preferencia hay que utilizarla que esté fría para que no les pase lo que a mí entonces al tiempo de que vamos inyectando también nuestra gubia aguja vamos a ir este inyectándole de poco a poquito lo que es la gelatina suero porque ya que vamos cortando le vamos poniendo un poquito un poquito de gelatina suero ya cuando ya llevamos medio pétalo entonces ya le vamos este poniendo un poquito más bueno ya esto lo van a ir aprendiendo ustedes solitos con los errores y las imperfecciones pero de esto se trata es de practicar y practicar hasta que les quede pues la gelatina como ustedes elijan verdad entonces más que nada el vídeo es visual de aquí en adelante porque pues nada más vamos a ir haciendo lo que son los pétalos para ir formando la rosa así como la vieron al principio bueno pues así es como se va se debe de ver y se va a ver así de bonita entonces hay que ir acostando un poco nuestra gubia aguja depende bueno como ustedes se vayan acomodando que no esté parada la aguja o la jeringa pues la gubia aguja tiene que ir un poquito acostadita para irle dando forma porque entre más va creciendo la rosa este más nosotros tenemos que ir acostando la gubia aguja pues para darle la forma la gubia aguja y ya de uno va a depender de que tan grande quiere uno la rosa entonces así mismo le va metiendo uno más pétalos si es un molde pequeño, bueno pues la rosa no va tan grande si es que le quieren poner un diseño por ejemplo esta gelatina es un litro de gelatina transparente y ya me llevaría como otro medio litro para terminarla, para sellarla para ponerle alguna gelatina de fondo pero les digo, depende de que molde nosotros vamos a utilizar si es uno más grande, pues si a la rosa se la hacemos más grande de verdad los pétalos y si ven, si pueden apreciar que voy intercalando lo que son pétalo por pétalo pero agarro la mitad de un pétalo y la mitad del otro para que no vaya quedando como les decía uno arriba del otro y esto es más que nada visual, véanlo si lo tienen que regresar el video vuélvanlo y regrésenlo para que ustedes aprendan entonces vamos a cambiarle la gubia buja y para esto de preferencia pues un día antes igual cuando preparen su gelatina transparente pues un día antes preparen también su gelatina suero así ya para el día siguiente que ya van a trabajar su gelatina pues ya tienen todo listo y no lo están trabajando pues el mismo día ya nada más ponen y derriten a baño María su gelatina suero y listo pues para trabajarla aquí lo que estoy utilizando es una simple jeringa que nada más voy inyectando nada más que como la gelatina no estaba tan fría es por eso que se sale bastante pero por eso les digo hay que trabajar nuestra gelatina que esté más fría para que no nos pase esto que no esté al punto de cuajarse verdad pero que esté fría para que no nos pase esto yo se los muestro porque seguramente a ustedes les puede haber pasado o les puede pasar y bueno pues hay que limpiarle los excesos lo más que se pueda para que quede bonita la gelatina yo utilizo papel servilletas de papel entonces sigo inyectando y ya yo reviso dónde este me le hacen falta más y sigo limpiando también entonces para no estar limpiando y limpiando eso es bueno cuando yo trabajo la gelatina suero fría no me pasa esto pero así con las imperfecciones se las quise mostrar este la gelatina para que ustedes vean y como les digo para que vayan cuidando pues que no les pase eso aquí a simple vista a simple vista pues no se puede apreciar mucho verdad como ustedes ven entonces también cuando la gelatina está muy fría también suele pasar que se sale muy rápido la gelatina suero entonces hay que dejarla como les decía anteriormente unos 10 minutos o 5 minutos antes del refrigerador esta aguja miren no tiene punta entonces aquí lo que vamos a hacer son unos pistilos entre entre los primeros que hicimos con la aguja porque parecen como pistilos pero no son exactamente pistilos los rojos porque como la aguja si era normalita son agujas de las que se utilizan para inyectar entonces búsquelas que estén largas que no estén muy cortas y a la aguja que no tiene punta se la pueden cortar ustedes pues con unas tijeras cuidadosamente y pues nada más que estén un poco gruesas para que no se tapen también las jeringas porque luego a veces suele pasar las agujas perdón que a veces las agujas están un poco delgadas y se nos tapan con la gelatina pero hay que mantener un recipiente con agua muy caliente para que si eso nos pasa luego luego nosotros metemos nuestra jeringa con todo y la aguja a mí me ha pasado eso lo dejo como tip me ha pasado que se me tapan mis agujas y las pongo a hervir o les pongo agua muy muy caliente y las dejo ahí un ratito y ya después voy y le pongo agua a la jeringa muy caliente y cuidadosamente saco las agujas y luego le voy sacando el agua y ya es como agarran vida otra vez pues que ya se pueden otra vez reutilizar pero eso pasa porque luego a veces andamos trabajando rápido y no tenemos cuidado pues con las agujas y miren en una ollita pequeña que yo tengo mantengo agua muy caliente y es ahí donde yo pongo a calentar lo que es mi gelatina suero que digamos así que es a baño María entonces ya nada más le vamos a poner lo que son las hojitas gracias terminando aquí ya estoy terminando de ponerle las hojitas hay que ponérselas cuidadosamente como les digo este hay que ponerle hay que irle limpiando si tiene un exceso de gelatina para que no se vea fea y ya la llevamos al refrigerador unos 10-15 minutos a que quede bien cuajada la flor y enseguida lo que hice fue que nada más una gelatina que tenía ahí preparada blanca este le puse color azul ya saben un poquito tibiecita para que selle bien y ya la desmolde en agua muy caliente unos 2-3 segundos y la saca uno y la empieza uno a desmoldar entonces así es como queda de bonita ¿seguido?